Nosotros hacemos formación docente continua, inclusive en el grado. Tenemos formación de grado y de posgrado, pero con esta concepción. ¿Por qué digo esto? Porque la formación que tenemos de grado son ciclos de complementación curricular que le permiten al docente en ejercicio profundizar los conocimientos disciplinares para el ejercicio de su tarea cotidiana. Por ejemplo, en nuestra sede de La Plata estamos abriendo, estamos en momento de inscripción del ciclo de complementación curricular en enseñanza de la lengua, prácticas de escritura y lectura, como es la denominación que tiene en el currículum, que está en vigencia en la provincia de Buenos Aires, es decir, que también está asociado a aquellos saberes que son requeridos por la función docente. Y por otro lado, también estamos formando enseñanza en educación primaria en matemática. Estas dos carreras en La Plata, las dos son ciclos de complementación curricular destinados a docentes en ejercicio, para que mejoren sus saberes en matemática y en prácticas de lectura y escritura. Absolutamente en línea con las políticas educativas actuales. Esto es con los diseños curriculares. Gracias por ver el video.